Y ya, hoy en día en Ailena vamos a ver a las tidas. Algunas son gordonas. Ahora veamos las tidas. Adela, esa es la niña. Esa es la niña. ¿Qué es la niña? Es la patente. ¿Qué es? Es una guapa de chingordo. Vamos a seguir la chanda. Está ahí, está ahí. Ahora que estoy harta, no es el zoom. Pasaremos a... Nos pasaremos a la ventana. ¡Wow! Vamos a la ventana. ¡Chao, Lourdes! ¡Chao, Lourdes! No le hagas casa. ¡Chao!